La Coordinación de Protección Civil Municipal de Aguascalientes realizará operativos de vigilancia en tianguis y mercados, esto con la finalidad de evitar la venta clandestina de fuegos artificiales, así lo informó el encargado de despacho de esta corporación, José Franco Toscano. Sí, tenemos previsto algunos operativos, pero bueno, de esto ya se estará informando días después de las fiestas patrias. En este mismo sentido, el funcionario municipal dijo que para estas fiestas patrias se tiene autorizado 15 espectáculos de pirotecnia en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el de la Plaza Principal de Aguascalientes, en donde se realizará la tradicional ceremonia del grito de independencia por parte del titular del Ejecutivo Estatal. Bueno, hasta ahorita tenemos alrededor de 15 puntos, los cuales son en las diferentes delegaciones donde se van a implementar quemas de pirotecnia y lo que es la plaza principal. En relación a los trabajadores registrados de pólvora en la entidad, José Franco Toscano dijo que son siete los que están establecidos en el Estado, pero estos son regulados por la 14ª Zona Militar. Bueno, ese registro lo lleva directamente a la Sedena, actualmente aquí son alrededor de siete polvoreros los que trabajan. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.